mis cazadores cómo están otro día y otra aventura miren dónde estamos hoy acabamos de llegar al rancho es un viernes este fin de semana vamos a tener unos cuantos clientes estos clientes son los niños que tuvimos el año pasado otro grupo van a venir a cazar a tumbar hembras de venados con la blanca tengo a santa claus a david conmigo de guía va a estar el otro jesse y va a estar y va a estar canto este vamos a ver en la mañana que se pone pero pongas a listo se viene una aventura buena y un saludo ok dial in your scopes he's here really well Si se descanse bien. Seleza dos palos de lado en la barra de la oreja y del lado de la suave. Cuando está listo, se la pieza completamente al lado. Justoار los derechos de los brazos hasta ahí. Cuando está listo, ya solo un paso más. ¿Ok? Cuando estás listo. Ok, Independence. Good job, dude. That's a good shot. She's in the back shoulder. You've got her in the right spot. Good job, buddy. Good shot, buddy. She's right. There she goes. Good job. Good job. Salieron unas hembras, pero se espantaron con el movimiento y ya no salió nada. Regresamos al campo y vimos que esta chava tomó un coyote. Y el cantú siempre dice que si uno toma un coyote, gana 100 dólares. En efectivo, se la pagó a la niña. Tocó hora de comer, señores. Toca el hambre, la lombriz. Vamos a ver qué sale en el plato. Santa Claus se va a llevar sus taquitos. Santa Claus se va a llevar sus taquitos. Pues ya que la niña tomó su venado, ya lleva dos animales que tomó el coyote y el venado. Me toca a mí con mi cliente. No salió venadas. Pero sí salieron estos dos borregos Barbary. No sé si pueden ver. Uno es un machito y otro es una hembra. Esta tiene tres años y el cantú nos avisó que era perfecto para que el niño tumbara. Vamos a intentar dar un tiro. Es una gran oportunidad para estos niños. El cantú les da la oportunidad de que cacen un venado. Vienen con sus padres, vienen con su mamá, con sus abuelitos. Vienen con un familiar que las ayude a cazar. Uno como guía les enseña cuál puede tumbar. Si no tienen mucho éxito, pues entonces quieren que disfruten la oportunidad. Quieren que desarrollen esto que es la cacería. A veces les da una oportunidad por un exótico. Y este año creo que vamos a tumbar este borrego Barbary. Vamos a ver si tiene éxito mi cliente. Un poco nervioso, pero vamos a ver. Un poco nervioso, pero vamos a ver. Un poco nervioso, pero vamos a ver. Far left, far left, far left, far left, far left, you're good, yes, get ready, go, before we move around again, far left, far left, far left, yes, get that one now, do it, three, two, one. That's how you do it, oh man, that is a tunnel. No pude grabar el tiro de mi cliente. Teníamos un montón de venadas enfrente de nosotros y como se movía un poco demasiado, no quería que las espantara mucho. Nos salió un grupo de tres venados muy buenos y le dije que la tirada a uno que estaba en la mano izquierda. Y la tiró a otro venado y tumbó un macho de un macho de un macho de botones. No era el que queríamos tumbar, pero al fin del día está bien para que se aprenda y a la próxima ojalá que haga un poquito más caso para tumbar un venado bueno. Pues señores, ya acabamos nuestra aventura, nos vamos a las casas. Todos nuestros niños se van a la casa con cosecha, tumbaron su presa y la estrella de este fin de semana era esta niña. Ella tumbó un coyote, tumbó un venado y luego tumbó ese barberry sheep gigante, ese All Dad, ese Ram, como la quieran decir, uno pero grande lo tumbó. Felicidades a ella. Si les gustó este video, déjenme un like, dejen un comentario, los comentarios y los likes nos ayudan mucho. Y no se los olviden compartir el video. Nos vemos a la próxima del Cantor Ranch. Adiós. Bye bye. Adiós.